Desde 2019, las Fuerzas Armadas de Colombia ejecutan la poderosa Operación Artemisa, un plan militar que busca restarle poder a las disidencias FARC y a más grupos criminales, combatiendo ferozmente terribles delitos ambientales a lo largo, ancho y profundo de este país. Marcará para siempre el precedente de que en este país no hay bandido alguno que se pueda esconder del Estado colombiano. La deforestación, la tala, la minería y el tráfico o contrabando ilegal de especies en Colombia. Crímenes perpetrados por grupos como el ELN y las poderosas disidencias FARC, que amenazan con contaminación de este río y la explotación ilegal de minería en Colombia. Específicamente, durante la Operación Mayor Artemisa en la que participan más de 23.000 soldados, se logró incautar más de 33.000 metros cúbicos de madera, intervenir más de 21.900 hectáreas deforestadas o de uso ilícito, inhabilitar 200 máquinas no autorizadas, afectar a las economías criminales por más de medio millón de dólares o 2.460 millones de pesos y capturar a más de 2.000 criminales, la mayoría del Frente Miller-Perdomo de las disidencias FARC. Esta operación marca un cambio estructural en todo lo que es la Agenda Institucional de Defensa de la Naturaleza y de la Biodiversidad. Manuel Rodríguez Becerra, columnista del diario El Tiempo y el primer ministro de Medio Ambiente en Colombia, de 1993 a 1996, opina sobre los grupos criminales detrás de atroces delitos ambientales. En el caso de Colombia, Colombia es un país muy rico en diversidad biológica y no es extraño entonces que sea objeto del comercio de especies silvestres de diferente tipo. En particular, a lo largo de los años ha habido un gran comercio ilegal de las pieles de cocodrilo de aves, Colombia es un país muy rico en aves, muchas de ellas en extinción y por eso es prohibida su comercio de especies como el caso de las ranas, un país tremendamente rico en ranas y sapos y muchos de ellas tienen sustancias muy valoradas internacionalmente. En las más de 14 fases que componen la Operación Artemisa, se recopiló valiosa información que permitió publicar el ansiado cártel de los 17 delincuentes ambientales más buscados de Colombia y los 300 millones de pesos o 80 mil dólares de recompensa que ofrecen por ellos. Eso implica fortalecimiento de capacidades aéreas, de tecnología, fortalecimiento de capacidades fluviales, especialmente en esta zona de la Amazonía colombiana. Aunque este plan se enfoca en proteger cinco parques naturales como la Sierra de la Macarena o la Serranía del Chiribiquete, los militares también han sembrado más de 2.700.000 árboles nativos, 25.000 frailejones y 6.650 palmas de cera. Nosotros cuando lanzamos Artemisa en nuestra política ambiental dijimos que íbamos a reducir de manera sustancial la deforestación. A pesar de los notables esfuerzos del ejército, las disidencias FARC continúan apropiándose de tierras a punta de violencia y generando incendios forestales en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta con dos propósitos en mente. En primer lugar, destruir el bosque para acaparar tierras y en segundo término para desarrollar acciones de ganadería extensiva ilegal con el fin de utilizar recursos y lavar dinero en esa zona del país. Por otro lado, la Operación Artemisa es criticada porque no ataca a las instituciones ambientales corruptas del gobierno, mismas que forjan alianzas con grupos criminales y que son conocidas como LASCAR, Corporaciones Regionales Autónomas. La Fiscalía General de la Nación informó que tenía activas 256 investigaciones preliminares y 43 investigaciones disciplinarias sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de LASCAR en todo el país. Actúan como facilitadores para garantizar el buen funcionamiento de la tala ilegal, el cultivo ilícito de coca, la apropiación de tierras, la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre en toda la región. Así que una de las propuestas para evitar que grupos como las disidencias FARC se financien de la explotación al medio ambiente es regularizar el comercio de las especies, iniciativa que plantea más problemas que soluciones. Obviamente hay un tema que tiene que ir ahí con los derechos de los animales y seguramente la sociedad protectora de animales se opondría a ese tipo de comercio. Yo personalmente también estaría en desacuerdo. Entonces así como ha sido tan difícil en el mundo derrotar el comercio de las drogas ilícitas, pues es igualmente difícil derrotar el comercio de especies en extinción. Pero bueno, algo se ha hecho y hay que reconocer que la lucha hay que continuar. Por ahora, para ver nuestros reportajes sobre el tráfico de especies en Latinoamérica, solo tienes que hacer clic aquí o seguir los links en la descripción de este video. ¿Y tú qué opinas de la operación Artemisa contra las disidencias FARC? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y únete a nuestro grupo en Telegram.